Nos vamos poniendo serios con los chinos y qué mejor que hacerlo con el Redmi Note 2 de Xiaomi que con permiso de Huawei es una de las marcas chinas más conocidas y que este móvil en particular tiene una relación calidad-precio brutal así que vamos a conocerlo a continuación, comenzamos Hola Tecnonautas, gracias a Gearbest por enviarnos este pedazo de terminal quedamos muy sorprendidos al recibirlo, no esperábamos que estuviese tan bueno y vamos a hablar antes un poco más que nada sobre Gearbest esta empresa tan bonita que nos ha enviado el terminal nada mentira, no vamos a hacer publicidad pero lo que quiero decir aquí es más que nada hablar sobre la marca en este caso Xiaomi porque es la primera vez que hablamos de ella así que vamos a hacer una pequeña introducción rápidamente lo importante de destacar de esta empresa es que hace terminales de muchísima calidad a un precio muy contenido es podríamos decir la pionera en cuanto a los terminales chinos tal como se los conoce y bueno más que nada se hizo famosa copiándose bastante al iPhone tanto en el diseño de los terminales como también en el del sistema operativo ya que utiliza una personalización de Android llamada Miui que es muy simple, muy intuitiva, muy bonita pero eso sí, es bastante parecida a iOS pero también me gustaría destacar aquí que lo que más interesa en cuanto a la comparativa que podamos hacer con otros terminales y demás es comparado directamente al Moto G de tercera generación va a competir de tú a tú porque este terminal vale aproximadamente 190 euros dólares y realmente me hace pensar bastante, me hace dudar bastante sobre cuál elegiría yo si lo necesitase para mí así que vamos a conocerlo más en profundidad las primeras sensaciones al quitarlo de la caja, muy buenas tengo que decir que me ha gustado mucho en cuanto al tacto se siente muy bien por más que la parte trasera es de plástico es muy suave, es muy agradable, no quedan las huellas marcadas no parece un móvil chino e incluso parece como si fuese algo así como unibody ya que la parte trasera termina en el frontal algo similar a lo que tiene el iPhone 5C y que realmente me parece todo un acierto porque le da una sensación de calidad y de sencillez a la vez en cuanto a la pantalla me ha gustado mucho la proporción de cantidad de pantalla a tamaño del terminal aunque eso sí, los marcos son un poquito más grandes de lo normal pero de todas formas vamos a ver que los botones están por fuera de la pantalla algo que siempre es de agradecer otras cosas a destacar bueno, este móvil viene con infrarrojos en la parte superior así que podremos cambiar los canales de nuestra televisión directamente desde el móvil algo que no suele pasar con los móviles chinos también destacar que los altavoces se encuentran en la parte inferior pero la salida de los mismos se encuentra extendida así que es menos probable que lo tapemos con un dedo por error otro aspecto a destacar son los botones de volumen y de encendido que los vamos a encontrar en la parte derecha los de volumen por encima de los de encendido algo que no es muy normal y que tienen buen tacto son fáciles de acceder y realmente se sienten bastante bien en cuanto a la pantalla 5,5 pulgadas IPS Full HD 1920 x 1080 y 400 puntos por pulgadas que se traducen en un rendimiento muy bueno a mí me ha gustado muchísimo sé por ahí que han dicho en otras reviews y demás que no tiene la mejor calidad o el mejor brillo por ejemplo bajo la luz del sol yo lo he probado lo he comparado con otros terminales como el LG G4 o el Moto X Play y no le veo demasiada diferencia incluso me gusta mucho el color y también tiene muy buenos ángulos de visión es hora de hablar del músculo de este terminal y nos encontramos con un procesador Mediatek Helio X10 de 2,2 GHz y de 8 núcleos y que esto se traduce en un rendimiento espectacular estamos hablando de que es el procesador de gama más alta dentro de Mediatek en un móvil que realmente estamos comparándolo con móviles de gama baja así que podríamos decir que el rendimiento de este terminal si lo comparamos por ejemplo con otros podría estar dentro del mismo rendimiento que tenían los móviles de gama alta del año pasado lo hemos probado obviamente y en juegos rinde muy bien la interfaz muy fluida sin lag, sin entrecortes incluso le he impuesto el Nova Launcher también rendía perfecto en navegación web también muy fluida sin ningún tipo de entrecorte así que podemos decir que es uno de los puntos más importantes de este terminal completamos los datos diciendo que viene con un GPU Power BR-G6200 también viene con 2 GB de RAM quizás es el dato más corto que podríamos decir pero obviamente estamos hablando de un terminal muy contenido en precio el almacenamiento 32 GB ampliables mediante tarjeta SD a 32 GB más lo cual no es mucho pero realmente está bastante bien cabe destacar que esta versión que estamos probando es la Prime que es la más importante de todas es la más potente de todas así que ojo al dato porque por ahí te compras otro y no viene exactamente igual en esta ocasión estamos probando este así que es el mismo que te vamos a dejar en el link de debajo de la descripción pasamos a hablar de otros aspectos por lo que destaca este terminal en esta ocasión es la cámara de 13 megapíxeles con focal 2.2 la hemos probado en condiciones de buena luminosidad y va genial cuando baja la luz obviamente el rendimiento no es tan bueno se ve algo de grano en algunos momentos no tienes estabilizador óptico de imagen que quizás es una de las pegas que podremos encontrar en este terminal y esto se traduce en que si no tenemos buen tacto quizás sale un poquito más movida pero de todas formas la he comparado el otro día con el Moto X Play la cámara del Moto X Play y no hay demasiada diferencia incluso podríamos decir que en algunas fotografías y demás esta le gana así que teniendo en cuenta que este es un terminal que vale la mitad que el Moto X Play no está nada mal por el lado del vídeo 120 frames por segundo en Full HD podemos hacer o sea que podemos hacer slow motion buena calidad de imagen buena calidad de vídeo no nos va a defraudar para nada por el lado de la cámara frontal bueno, trae algunas cositas como modos de selfies y demás incluso unas tonterías así que te va diciendo qué edad tienes qué sexo tienes y demás que bueno nos lo pasamos ahí bien con Ana riéndonos un poco y la calidad de fotografías está muy decente muy bien pasamos a hablar del software y en este caso viene con Android 5.0.2 Lollipop pero con la personalización Miui 6 que obviamente como ya dije es muy parecida a la del iPhone por ejemplo no tenemos caja de aplicaciones que abrimos y están todas sino directamente aparecen puestas arrastrándolas se ven todas las aplicaciones de la misma forma que en el iPhone también tenemos bueno los botones de abajo el de volver para atrás se mantienen lo mismo y el de multitarea eso sí tiene algunas cositas raras que no me gustaron mucho como que no podemos ver la previsualización de las pantallas en las que estábamos y entonces no sabemos bien cuál es la que queremos cerrar o cuál no o a cuál queremos saltar de todas formas algo positivo es que te muestra la cantidad de megabytes disponibles en la memoria RAM por lo demás realmente vale la pena de que le demos una oportunidad a esta interfaz porque puede ser muy cómoda de todas formas yo al final terminé aflojando y terminé poniendo el Nova Launcher batería señores a ver cuál es el rendimiento de estos 3060 mAh extraíbles importante destacarlo que a mí en particular con el uso que le he dado y demás tuve unas sensaciones un poco dispares ya que en determinados días se me ha acabado muy rápido y otros días me ha durado bastante más así que el punto medio podría decir que este terminal usándolo un poquito así de forma un poquito más exigente de lo normal terminaríamos el día bastante justos de todas formas habría que seguir probándolo porque no estoy del todo convencido al respecto y terminamos con otro de los puntos fuertes de este celular y es que es muy pero que muy completo estamos hablando de que viene con doble SIM con 4G con Wi-Fi AC que básicamente es el Wi-Fi más rápido de todos que es de doble banda con carga rápida con infrarrojos como ya dijimos con batería extraíble y con la posibilidad de ampliarlo mediante tarjetas micro SD ¿qué es lo que no trae? bueno sí siempre hay algo que no trae por ejemplo lo más importante de todo es que no viene con NFC y después algunas cosas que ahora se están poniendo un poco de moda como por ejemplo el sensor de huellas dactilares o la protección contra el polvo y el agua bueno en este caso esas dos cosas no las traen pero por lo demás todo lo demás está bastante cubierto incluso la cantidad de sensores viene con giroscopio viene con todos los detalles así que es muy pero que muy completo en definitiva damos rápidamente puntos positivos y negativos bueno me ha gustado mucho el diseño y los materiales me ha gustado que es muy completo me ha gustado que es muy potente y me ha gustado mucho principalmente la relación calidad-precio por el lado de los puntos negativos tenemos que decir que la batería es lo que más preocupa eso sí tenemos el tema de la carga rápida para solucionarlo un poco también el sonido no me ha parecido del mejor suena un poquito hacia esas radios medias antiguas y también el tema del NFC que no lo trae pero por lo demás podemos decir que es un móvil que no solamente compite con los que están dentro de su rango de precios sino que llega a competir en algunas cosas con los que están en gama media o incluso en gama alta así que realmente es uno de los móviles más recomendados de este año si el móvil te interesa o lo quieres comprar te dejo el enlace aquí o también en la descripción atentos porque hoy es la presentación de los nuevos Nexus también posiblemente un nuevo Chromecast y también habrán novedades sobre Android seguramente así que atentos porque puede que hagamos un directo o incluso un vídeo apenas termine la presentación si el vídeo te ha gustado ya sabes un me gusta si no nos conocías suscríbete a nuestro canal más info en nuestra web tecnonauta.com y en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!